Música 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 A ver unas últimas palabras antes del gran momento de vuelo Música Bueno Música 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 Al principio pensaba que iba a ser el peor, pero estaba bien. Al principio pensaba que iba a ser el peor, pero estaba bien. ¿Estamos con Celia? Bueno, Celia, ¿qué tal? ¿Con ganas? Bueno, ¿qué es decir algo? ¿Alguien? Bueno, pues ven a volar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué es la última palabra de la gente desde el momento de volar? ¡Ataca la peña del valle! ¡Venga! ¡Pues ataca la peña! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!